Yo creo en una idea, y por más de que hoy por hoy los resultados no se nos den, en toda mi carrera esa idea que yo he manejado me ha dado la posibilidad de jugar 5 o 6 finales, es una situación en la cual yo creo, también depende mucho de las ideas que se enriquecen con la capacidad del jugador, con la iniciativa del jugador, con el valor del jugador, entonces en ese sentido yo no tengo ningún problema, sí estoy inquieto porque no se han conseguido resultados, pero esto es fútbol, esto es fútbol, esto es el adversario también cuenta, y también en algunos momentos nos está faltando esa parte de poner el extra, de ser fríos, de tener el valor de leer el partido, de enfrentarlo de diferente manera, tomando decisiones el jugador, pero hay que seguir, hay dos partidos, donde todavía las posibilidades están muy abiertas, siempre y cuando nosotros hagamos lo nuestro, que es ganar, a mí en lo personal siempre lo que más me ha inquietado y lo que más me ocupa es mi equipo, ha sido una situación complicada durante todo el torneo, y más porque nuestras lesiones la verdad son extremadamente duras, y hoy con lo de Abel, nosotros teníamos desde un principio presupuestado algo en la parte defensiva, y de los cinco defensas centrales que teníamos, hoy tenemos lesionado a Pineda, a Demiranda, a Abel, tuvimos mucho tiempo lesionado a Braulio, al único que se ha mantenido sano y firme ha sido Menji, entonces, pero son un montón de imponderables, son un montón de situaciones externas, que en las cuales no tienes que hacer nada, no puedes hacer nada, y que tenemos que enfrentarnos, decir que la situación fuera diferente, pues es como que curarse en salud, la verdad no hemos sido capaces de soportar partidos, de sacar resultados, porque en muchas ocasiones hemos estado al frente y no lo hemos logrado, entonces no hay excusas, nos ha faltado mucho manejo de partido, mucha capacidad para soportar la presión del adversario, mucho valor para ir a buscar al adversario, y las lesiones, pues aunque han pasado, no han sido un detonante que esté mermando al equipo. Pues mira, hablar de la afición, yo creo que en ese sentido ha sido complicado, porque nosotros hemos tenido lleno solamente en partidos importantes, inclusive jugamos una semifinal aquí contra UDG, donde la gente no se manifestó como se manifiesta en otros lugares, en algunos momentos fuimos super líderes y también no hemos logrado esa conexión, entonces, pues algo más tendremos que hacer para que la gente sí venga, yo creo que es un proceso de crecimiento de ellos, de credibilidad de ellos, yo confío en que en un futuro no muy lejano, esta pueda ser una de las mejores aficiones, porque en términos generales la gente no viene, pues, pero afuera te tratan bien, siempre te hablan del equipo, o sea, hay gente que está interesada en esa parte, pero ojalá que muy pronto todo ese apoyo que existe en redes sociales, pues se había manifestado acá, porque siempre sí es bueno y es un aliento importante para nosotros que la gente venga, independientemente de que si están molestos, de que si están inconformes por los resultados, es mucho mejor que vengan y manifiesten su inconformidad aquí, yo veo las mejores aficiones de México, como León, como Santos, Tigre, Monterrey, que sus equipos en algunos momentos han tenido situaciones complicadas, y más allá de alejarse, siempre están ahí apoyando, yo soy de León, el equipo de León tuvo 10 años en Liga de Ascenso, y en todos los 10 años que estuvo en Liga de Ascenso, siempre el estadio estuvo lleno, y apoyaron, y estuvieron, y perdieron finales, y se llevaron muchos insabores, y hoy por hoy es una de las mejores aficiones de México, se llevó un proceso de tiempo y de convencimiento de la gente, independientemente de los resultados, es identificarte con un equipo o no identificarte.